bendiciones amados bienvenidos nuevamente a nuestro canal la gracia de nuestro padre celestial esté con todos ustedes el día de hoy vamos a hablar de un misterio de las escrituras en el libro de los hechos capítulo 27 verso 37 donde se nos dice que el apóstol pablo en su viaje a roma iba acompañado de 276 personas quédate con nosotros hasta el final de este vídeo y descubramos quiénes eran esas 276 personas si aún no te has suscrito al canal dale clic al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo y que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos si tú eres un estudiante diligente de la biblia y de las escrituras y te gusta descubrir los misterios que están en ella este vídeo es para ti descubramos el misterio de las 276 personas que acompañaban a pablo porque en la biblia un número nunca aparece por casualidad comencemos viendo lo que dicen las sagradas escrituras toda la gloria la honra y el honor sean para nuestro padre celestial y para el cordero en el libro de los hechos capítulo 27 se nos narra el viaje del apóstol pablo hacia roma a lo largo de todo el capítulo la escritura nos muestra detalles de ese viaje lo vamos a centrar a partir del versículo o del verso 33 del capítulo 27 donde la escritura nos dice cuando comenzó a amanecer pablo el apóstol pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada por tanto os ruego que comáis por vuestra salud pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá y habiendo dicho esto tomó el pan y dio gracias a nuestro padre celestial en presencia de todos y partiendo lo comenzó a comer entonces todos teniendo mejor ánimo comieron también y éramos todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos aligeraron la nave echando el tribo en la mar cuando vemos un número en la biblia no es por casualidad que está ahí y este no es una excepción el versículo 37 nos dice que las personas que acompañaban a pablo en la nave eran 276 ahora vamos a determinar cuál es el misterio que envuelve este número y para ello nos vamos a ir al idioma hebreo donde encontramos más luz acerca de las escrituras el idioma hebreo está conformado por 22 consonantes cada una de las cuales tiene un valor numérico asignado veamos a qué corresponde el valor numérico 276 es decir qué palabras de forma con este valor numérico vamos a examinar a la luz de la numerología bíblica y no de la gematría el valor 276 qué palabra forma y veamos lo que nos está diciendo el texto en sí con este número encriptado en hebreo el valor numérico 276 corresponde a la siguiente palabra reú y este es el misterio de ese valor numérico que vamos a comprobar a continuación la palabra reú en hebreo se escribe de esta siguiente manera con una rech una sheva una ahí y una va que funciona como una sure que es una u la vocal u aquí se lee de izquierda a derecha y se dice reú reú significa amigo y prójimo y esta palabra cuando analizamos su valor numérico nos da como resultado 276 en pantalla podemos ver la tabla del alefato hebreo con cada una de sus 22 consonantes y el valor numérico correspondiente a cada una de las 22 letras vamos a analizar a continuación qué valor nos da sumando el valor numérico de la rech de la hay y de la va o de la sure comencemos analizando la palabra en cuestión a la izquierda tenemos la tabla de las 22 letras del alefato hebreo y su respectivo valor numérico y a la derecha tenemos la palabra reú comencemos viendo el valor numérico ya recordamos que reú significa amigo o prójimo miremos el valor numérico de cada una de sus letras reú está conformado por una rech una ain y una va la rech en la pantalla al lado izquierdo en la tabla vale 200 y es como aparece aquí la ain vale 70 y está en este en esta sección de la pantalla la bab vale 6 y está en esta sección de la pantalla la suma de estos tres valores da como resultado 276 y el versículo del libro de los hechos capítulo 27 verso 37 nos dice que todas las personas en la nave eran 276 tal cual el valor o la suma de los tres valores de esa palabra reú que significa amigo o prójimo así podemos ver que el apóstol pablo se estaba comportando como un amigo como un prójimo al motivar a los navegantes a que comieran puesto que habían estado 14 días en ayuno este es el significado y el misterio de esas 276 personas que pablo se iba a convertir en su prójimo en su amigo para servirles de ayuda y de apoyo y salvar sus vidas pablo iba con un propósito a roma no sólo de ir a predicar el evangelio sino de salvar también a través de la luz de las escrituras estas 276 personas reú también aparece en el libro de bereshit o génesis capítulo 11 verso 19 donde la escritura dice y vivió pelec después que entró a reú 209 años y engendró hijos e hijas y aquí tenemos la palabra reú reú en el diccionario hebreo strong es la palabra número 74 66 que significa amigo como ya vimos en hebreo este versículo se lee de la siguiente manera en el lado derecho de la pantalla valle y felec a jarei jolido el reú desea shanim humata im shanah vayolet vanim uvanot subrayado en verde está reú una rech una ayn y una shurek o vap así que reú aparece también como un patriarca post diluviano pero mira lo que dice proverbio 17 17 en todo tiempo ame el amigo es como un hermano en tiempo de angustia y aquí está la palabra amigo que viene de la raíz rea que es una rech y una ayn y que es la raíz de la palabra reú que significa amigo en hebreo al lado derecho de la pantalla este versículo se le de la siguiente manera en todo tiempo a mal amigo y pablo en tiempo de naufragio fue como un amigo un verdadero prójimo para esas 276 personas que iban en esa nave rumbo a roma ahora ya entendemos lo que dice la escritura en el libro de hechos capítulo 27 verso 37 repasemos nuevamente lo que dice la escritura el libro de hechos capítulo 27 verso 33 dice cuando comenzó a amanecer pablo exhortaba a todos a que comiesen y aquí vemos que se comportó como un verdadero prójimo con un verdadero amigo diciendo este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada por tanto ruego que comáis por vuestra salud pero ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá y habiendo dicho esto tomó el pan y dio gracias a nuestro padre celestial en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer y obviamente que todos al ver comer a pablo pues se han de ver animado a comer dice la escritura entonces todo todos teniendo mejor ánimo comieron también y eran todas las personas en la nave 276 es decir pablo se convirtió en amigo en un verdadero prójimo para esas 276 personas pues les dijo este es el decimocuarto día que velan y permanecen en ayunas sin comer nada por tanto les ruego que coman por su propia salud porque ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá ese es el comportamiento de un verdadero prójimo y pablo aquí se comportó como un amigo como un prójimo reú es la palabra hebrea cuyo valor numérico es 276 y este es el misterio de esas 276 personas que aparecen en hechos capítulo 27 verso 37 ningún número en las escrituras aparece por casualidad si este vídeo te ha gustado darle like y compártelo en tus redes sociales y deja nuestra opinión en la caja de comentarios que opinas sobre este tema y apoyar en sus riendas del canal puesto que somos obreros de la mente de nuestro padre celestial la gracia de nuestro padre celestial esté con todos ustedes amén